Aquí llegó la Elite Soundcard en conjunto con DJ Fraser, dando duro a la competencia. Toma castigo, toma castigo, toma, 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 toma castigo, toma castigo. Eso a mí me pasa, 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 eso a mí me pasa. Llamo a todos los estilos, papi, ¿cuál tú quieres? La Elite Soundcard. Llamo a todos los estilos. Llamo a todos los estilos. Llamo a todos los estilos. Tira por acá, por acá, por acá. Disculpa, te voy a llamar, dale, dale. Mucha cola, mucha cola. Chiquitita quiere hacer mal sex. DJ Fraser. Llamo a todos los estilos. Llamo a todos los estilos. DJ Johnny. DJ Gilbert. Llamo a todos los estilos. DJ Frizer, papá, la L.I.T. Sound Car. DJ Johnny, DJ Gilbert, a duo con DJ Frizer. Boom, 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 a da boom, 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 boom.